Bienvenidos a su segundo espacio informativo de Noticel.mx, con lo más relevante ocurrido en las últimas horas. Mi nombre es Luis Enrique Sánchez y damos paso a las noticias. El Gobierno de México presentó a Candelaria Ochoa como nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. La titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, nombró a Candelaria Ochoa nueva titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. María Candelaria Ochoa Ábalos reconoció que la labor que le espera al frente del CONAVIM es ardua y que en este sentido el compromiso es apoyar la política del presidente. Ochoa Ábalos es psicóloga egresada de la Universidad de Guadalajara, tiene maestrías en género y políticas públicas y en sociología. En el acto, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, deseó suerte a Ochoa Ábalos, a quien dijo saber de su compromiso y que lo ha demostrado toda su vida. Para Noticiel.mx, David González. El gobernador Enrique Alfaro señaló que no se puede regatear los apoyos a los hospitales civiles y dijo que su gobierno será solidario. El gobierno de Jalisco no puede regatearle apoyos a los hospitales civiles, aseguró el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, quien llamó a continuar una coordinación y trabajo conjunto que haga eficientes los recursos con política de austeridad. Esto en el marco de la inauguración de las instalaciones del Banco Multitejidos y Laboratorio de Inmunostoquímica y Biología Molecular del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara. Al finalizar el recorrido por las instalaciones del nosocomio, el mandatario jaliscense reiteró que Jalisco será responsable de la salud de los ciudadanos siempre que haya coordinación con el gobierno de la república. Alfaro Ramírez explicó que serán 150 centros de salud en proceso de desertificación, siendo 12 de ellos concentrados en la cuenca del río Santiago, donde se exponen problemas de salud por la alta contaminación que prevalece en aguas del cauce. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández. En materia de seguridad, un hombre fue asesinado a balazos en su domicilio, localizado en la colonia Tepegua de Chapala. Una intensa movilización se registró en el municipio de Chapala, luego de que vecinos reportaron detonaciones. Los vecinos reportaron una persona sin vida en una vivienda de la calle Pino Suárez, esquina la vista en la colonia Tepegua de Chapala. Al aproximarse los policías municipales, encontraron a un hombre sin vida con varios impactos en el cuerpo. De los agresores, no se tienen mayores datos. Personal de la fiscalía acudió al sitio para iniciar investigaciones. Para Noticiel.mx, Luis Everardo. Ladrones y policías tonaltecas se enfrentaron a balazos. Hubo dos heridos, un policía y un presunto delincuente que habría fallecido en la Cruz Verde. Pero fue acercado también por los elementos policiales y a fin de cuentas resulta herido en una confrontación a balazos entre ladrones y policías. Al momento hay un elemento policial también lesionado y el sujeto que al momento se encuentra recibiendo atención médica en calidad de detenido. Hay otra persona más que podría haber sido asegurada hace unos momentos por parte de los elementos policiales, pero esto se informará posteriormente por parte del Ministerio Público. A mis espaldas se encuentra toda la mecánica de indicios que ya fueron asegurados, se encuentran algunos casquillos de bala, una pistola, además de una pistola con silenciador y se está determinando a ciencia cierta cómo se registraron estos hechos. Todavía están tratando de delimitar la mecánica de este ilícito. Al momento, repetimos, hay dos personas desionadas, un delincuente y un elemento policial. En estos momentos también ya viene hasta este punto personal del Instituto Calicencia de Ciencias Forenses para coadyuvar con las investigaciones. Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticial.mx. Informo, Juan Carlos Huerta Vázquez. En los deportes, mostrándose contundente en los momentos clave, Barcelona gana 5-1 a Lyon y supera los octavos de la Champions League. Con doblete de Lionel Messi y la reaparición en el marcador de Filipe Coptiño, el Barcelona goleó 5-1 a Lyon en el cotejo de vuelta de los octavos de final de la Champions League, por lo que accedió a la siguiente ronda de la competición. Las anotaciones del partido estuvieron a cargo de Lionel Messi al 18 y 78, Filipe Coptiño al 31, Lucas Tussard al 58, Gerard Piqué 81 y Ousmane Dembélé cerró la cuenta al 86. Este marcador coloca al Barcelona como el único club español instalado en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Para un ticel.mx, Orlando Fernández. En la mismísima casa del Bayern Múnich, el Liverpool vence 3-1 y también está en cuartos de la Liga de Campeones. En la mismísima casa del Bayern Múnich, el Liverpool tiró de su mejor fútbol a la ofensiva para vencer contundentemente por 3-1 y sellar así su pase a los cuartos de final de la Champions League. Los Reds se llevaron la eliminatoria luego de haber empatado sin goles en Inglaterra, por lo que estarán este viernes en el sorteo de los cuartos de la Liga de Campeones de Europa. El senegalés Sadio Mane al minuto 27 marcó el 0-1 para la visita. Minutos después, Gabriel Navry disparó, pero fue desviado por Joel Matip a su propia puerta para el 1-1. En un cabezazo al minuto 69, el defensor holandés Virgil van Dirk firmó el 1-2. Y ya con los alemanes desfondados y al 84 de tiempo corrido, de nado a cuenta Mané puso el 1-3 definitivo. En los espectáculos, con motivo de su charla en el Teatro Diana el próximo miércoles 20 de marzo, Jorge Bucay nos explica su concepto, denominado Una vuelta a la felicidad en 10 cuentos. Pero una cosa es estar feliz y otra cosa es ser feliz. Ser feliz es encontrar esta serenidad de saber que no estoy perdido. Y que aquellas cosas que hago son las que yo elijo y que me conducen en el rumbo que yo decido darle a mi vida o que le da sentido a mi vida. Hay muchas cosas que te pueden ayudar en ese camino, tus experiencias personales, tus vivencias. Un maestro, un sacerdote, un terapeuta, un padre, una madre, una pareja. A mí me han ayudado mucho los cuentos. Entonces, la charla es una travesura. En realidad la charla no es una charla donde vamos a hablar de los conceptos teóricos, de la felicidad. No vamos a hablar tampoco de los esquemas ni de cómo ser felices. Pero lo que vamos a hablar es de 10 cuentos que yo voy a contar que me ayudaron a mí en este camino. En la idea de que si me ayudaron a mí, pueden ayudar a otros. Hasta aquí llegamos con el reporte. Lo invitamos a seguir bien informado a través de nuestras redes sociales y el portal noticel.mx. ¡Gracias!